la médium del periódico 3 la rebelión de las brujas capítulo 19 motín a bordo nunca debisteis hacer esto dijo van de wall en tanto le daba el biberón a helen sólo estaban los niños y neyzan con él este último cambiando pañales el resto permanecía en cubierta vigilando lo siento willen pero era la única forma se excusó el periodista no había otra manera de protegerlos en tu casa estaban expuestos a ese ser aunque en estos momentos nos está acechando desde la acrópolis sé que aquí no corremos peligros peligro pero no me preguntes el por qué lo ignoro el belga le contestó con una mirada despreciativa dejó a la niña sobre el lecho y se levantó con las manos en las caderas le preguntó quieres saber lo que yo creo ronwell que viste la oportunidad perfecta para formar tu familia a costa de mí y de una manera ruin aprovechaste para robar a nuestros hijos no te alcanzó con robarme a mi mujer cómo tengo que decirte tío que yo no soy tú que nunca deseé ser padre se molestó nat poniendo con cuidado a daniel sobre la cama y parándose para hacerle frente a su rival luego continuó diciendo acaso tienes idea de lo que es para mí un día perfecto te lo explico pasar una jornada emocionante en el periódico llegar al silencio de casa poner música clásica o jazz beber una copa y compartirlo todo con mi esposa crees que a mí me gusta pasar así las 24 horas del día cambiando pañales dando biberones y vuelta a empezar sí eso creo afirmó willen poniéndole el índice sobre el pecho tus palabras sólo son una cortina de humo basta verte cuando estás con mis hijos cómo te comportas con ellos parece que fueran tuyos sí pero sólo por un rato le explicó pausadamente y luego continuó diciendo son parte de mi mujer un calco de esa es imposible no cogerles cariño pero de eso a que nosotros queramos tener la custodia de los críos hay un largo camino ni se nos pasa por la cabeza ves les tienes cariño le replicó él ya te lo decía te los quieres apropiar pero es que tú nunca escuchas van de wall se enfadó de nathan bajó el volumen cuando observó que le fruncía el entrecejo como si le molestara así que dijo con voz más suave por un rato qué parte de la frase no entiendes si tuviese que cuidarlos permanentemente durante las 24 horas del día tendrían que ingresarme en un psiquiátrico no digo que no sean bonitos son un amor pero hay que dedicarles la vida entera daniel y yo amamos nuestro trabajo tenemos muchísimas responsabilidades ya muy bonitos expresó el belga frío como un iceberg no pudo continuar porque la puerta del camarote se abrió en el umbral estaba brad con un fusil de asalto acompañado por varios hombres los han neutralizado afirmó willen en dirección a él el hombre le contestó sí jefe están todos fuera de combate nathan hizo un movimiento como para acercarse a van de wall pero su jefe de seguridad lo detuvo apuntándolo con el arma y gritando como se muevan o duraré en disparar el periodista se detuvo sabía que lo decía en serio así que preguntó desesperado qué piensas hacer van de wall qué diantres intentas hacer lo que tengo que hacer le respondió él ni más ni menos y empujó a su rival hacia el pasillo obligándolo a caminar willen cogió a las dos niñas y brad a daniel avanzaron por así hasta el otro extremo luego subieron por la escanilata y llegaron a la cubierta nos llevas a la isla van de wall se desesperó nathan detén el sate de una vez pero se detuvo cuando vio que tanto cleopatra como christopher y el resto del personal estaban mañatados y amordazados rescostados sobre el suelo a lady g le habían sentado en una tumbona atada pero sin taparle la boca la anciana aprovechó para decir willen te equivocas nos estás poniendo a todos en peligro incluyéndote a ti y a los bebés sabes señora le replicó él mirándola fijo no le creo pienso que buscaron la oportunidad para llevarse a mis hijos y apropiarse de ellos es hora de que vuelvan conmigo no es así willen estás en un error insistió lady helen pero era como hablar con una pared enviamos a anthony para decirte dónde estábamos para que no estuviese separado de ellos luego te recibimos y alojamos aquí y qué has hecho tú preparar esta emboscada con toda tu gente defiendo lo que es mío señora expresó él con educación es posible que haya perdido a daniel pero no permitiré que también me robéis a mis hijos si he preparado esto con mi gente del mismo modo que vosotros cuando me lo robasteis willen sabe que no es así continúa la anciana comprensiva hablando con dulzura recuerdas que intentamos una y otra vez que vinierais con nosotros y no hubo manera pero él no se conmovía sus hombres continuaban apuntándolos con los fusiles nos vamos expresó frío como el hielo si queréis volver a verlos tendréis que recurrir a los tribunales desde ahora las puertas de mi casa están cerradas para cualquiera de vosotros inclusive para daniel no deseo saber nada más de ella y se encaminó hacia la borda se hallaban en la bahía de san pablo poco faltaba para tocar tierra sabes qué va a pasar gritó nathan desesperado cuando salgáis del sate pondréis a los niños en manos de ese desgraciado y ya no los verás más vas a saber qué hará con esos crees que tú y tus hombres seréis capaces de hacerle frente a ese desalmado de verdad piensas que las armas te servirán de algo contra él y contra tus seguidores alguna vez has visto que los fusiles detengan un fantasma ni un misil podría con esos pero bandewon lo miró con desprecio y no le respondió parecía que contaba los segundos que faltaban para llegar a la isla y largarse de allí aún así nathan insistió sabes lo que hizo ese ser nos quitó la voluntad a daniel y a mí y jugó con nosotros como se le dio la gana piensas que eres más fuerte que esa la has visto en acción muchas veces crees acaso que tú y tu gente estáis mejor preparados por el amor de dios william jamás te has enfrentado algo así por favor quédate en el barco no nos hagas tocar tierra chris y cleo se revolvían rozando las bocas con los hombros intentaban deshacerse de las mordazas al final esa lo consiguió y se unió a nathan en las súplicas william por favor no lo hagas pondrás a tus hijos en los brazos de satanás sabes qué hará con ellos matarlos en algún ritual o convertirlos en seres malignos como él así le hemos visto lo que los pequeños pueden hacer en el agua con los animales marinos y créeme por este motivo los buscas los busca en el agua expresó rabioso habéis puesto a los bebés con esas fieras salvajes damón nos lo pidió le explicó cleopatra dándose cuenta de que había cometido un error y había un motivo importantísimo tienen el mismo poder que daniel por eso satanás los quieres william no te los lleves satanás estáis como regaderas manifestó cortando la brisa cálida con su voz gélida sois unos irresponsables todos se quedaron en silencio cuando la quisea del barco golpeó contra el fondo se escucharon varios crujidos como si algo si algo se hubiese partido seguían en el agua a pocos pasos de la playa la gente que se encontraba así los miraba desconcertada bajamos jefe le preguntó brad sí amigo larguémonos de aquí expresó william anthony por su parte según justo para ver cómo william con los bebés y sus hombres estaban a punto de tirarse al mar satanás sonreía a pocos metros de ellos listo para recibirlos después de vacilar un segundo regresó a salen daniel se hallaba al lado de míster smith esperando la histérica cómo están todos preguntó cuando estaba apareciendo debemos volverse al mismo y el fantasma empezó a gritar damo amigo por favor puedes ayudarnos pero nadie venía así que dijo nena debemos irnos yo te llevaré está seguro daddy lo interrogó esa dudando requerirá toda tu energía hoy hoy has estado visible para que operaciones te viera apenas empiezas a corporizarte quizá trasladar a otra persona sea demasiado esfuerzo la vida de los bebés y de nuestros amigos están en peligro mientras nosotros nos hallamos en el otro extremo del mundo le explicó convencido no podemos quedarnos con los brazos cruzados lo haré cueste lo que cueste me temo que antony tiene razón daniel intervino míster smith y continuó diciendo partida ahora yo regresaré en avión su familia y amigos son lo único que importan en este momento gracias jefe manifestó la chica abrazando a su padre esto tenemos que verlo nosotras también le indicó gerberga al resto de brujas que intentaréis detenernos le preguntó amenazante la chica no le respondió esa haciendo una mueca cómo te vamos a detener justo cuando se pone más interesante daniel miró al fantasma él le preguntó preparada para nuestro primer intento nena preparada para nuestro primer viaje lo corrigió esa porque vamos a parecernos en esa jodida isla sí o sí allá vamos entonces exclamó anthony concentrándose y agregó en broma ponte el cinturón de seguridad que empezamos a volar durante el proceso daniel no notó nada extraordinario se sintió como siempre no la embargó la sensación de que partiera al medio se partiera al medio o de que sus átomos se desintegraran la experiencia estaba siendo muy similar a cuando se trasladó en el espacio con nostradamus o en el espacio y el tiempo con su mentor al materializarse de nuevo al principio no conseguía ver bien las imágenes se presentaban cubiertas por una neblina muy tupida luego cuando se hicieron más claras se percató de que se encontraba en la isla de rodas su padre adoptivo estaba tirado sobre la arena exhausto menos mal exclamó el fantasma aliviado con sus últimas fuerzas pero luego se asustó míralo nena la chica descubrió algo que la horror hizo mientras will y sus hombres se dirigían desde el chate encallado hasta la playa satanás sin que lo advirtieran empezaba a mover ficha les quitaba dos de los guardaespaldas los fusiles luego los hacía flotar en el aire apuntando a willem que cargaba las ni en brazos en brazos a las niñas sin detenerse a pensar a pensar daniel corrió 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 hacia esos se puso delante de van de wolgen y elizabeth gritando a mis hijas no lo hacía en el instante preciso en el que satanás comenzaba a disparar le llenó de balas el cuerpo por el gesto de disgusto se notaba que no era esta esta su intención daniel cayó fulminada sobre la arena muerta llenándola de sangre y y y